Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias para quienes continúan con nosotros en esta maratón de los municipios Eligen y para quienes llegan apenas a esta hora a nuestra sintonía durante esta noche de domingo, pues les damos la bienvenida. Tele Medellín, en un espacio para promover la democracia, el equilibrio informativo y sobre todo para lograr que ustedes, los televidentes, conozcan las diferentes propuestas de los candidatos, ha diseñado este espacio a través del cual se van a contar y se van a dar a conocer los diferentes candidatos a las alcaldías metropolitanas. Teníamos ahora, mi estimado Rubén, a los candidatos de la alcaldía del municipio de Itagüí y en este momento le damos la bienvenida a los candidatos a la alcaldía de Copacabana, a ese bello y agradable municipio del norte del Valle de Aburrá. Rubén, nuevamente un placer tenerlo acá. Sí, señor. Don Oscar, muy buenas noches para usted, también para toda nuestra querida y gran audiencia. Le recordamos que pueden interactuar a través de las redes sociales con nuestro numeral Los Municipios Eligen y usted lo ha manifestado. Hoy nos acompañan los candidatos a la alcaldía del municipio de Copacabana. Ahí nos acompañan en su orden Francisco Javier Caravid González, por el partido de la ASI, Fran Arley Guzmán Daza, por Colombia Humana UP, Hernando de Jesús González Gómez, por parte del partido ADA, el señor Evangelista Torres, quien hace parte del partido Colombia Justa Libres. Ahí le dejamos el puesto, no llegó. Y también nos acompaña Ramón Diego Echeverry e Incapié, que hace parte del MAIS. También nos acompaña. Son diez candidatos. Sí, está noturida la cosa. Sí, Juan Eugenio González Molina, que hace parte del partido de reivindicación en Incapié, Douglas Alberto Pulgarín Palacio, del partido Polo Democrático Alternativo, Jesús Aníbal Díaz Montoya, Copacabana, diferentes en un grupo significativo de Ciudadanos, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, partido de la U, y Carlos David Orozco Tibaquirá, del partido Centro Democrático. Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias por atender esta invitación a ustedes, nuestros televidentes. Quédense con nosotros. Participen a través de las redes sociales usando el hashtag Los Municipios Eligen, aquí en Telemedellín. La dinámica va a ser la siguiente. Por la cantidad de candidatos, solo nos da tiempo para hablar de tres temas que son cruciales y fundamentales para el municipio de Copacabana. Seguridad y convivencia es el primer tema. El segundo tema es infraestructura vial. Y el tercer tema, un fenómeno que se ha venido presentando en los últimos años en Copacabana, el del crecimiento urbanístico. Así que también vamos a ver qué tienen de propuesta los candidatos para este tema. Cada candidato tendrá un minuto al principio para presentarse. Posteriormente, cada candidato tendrá un minuto para responder la respectiva pregunta. Son las mismas preguntas para todos. Y al igual que en los otros debates organizados por Telemedellín, pues no tenemos espacio para réplica. Pero si los candidatos deciden contrarrestarle o confrontar a alguno de sus colegas, lo pueden hacer en el tiempo de su respuesta. Al igual que el candidato que desee responderle. Sí, señor. Así es. Entonces vamos a empezar con la presentación de cada uno de los candidatos. Y empezamos con Francisco Javier Calavir González, del partido Así. Buenas noches. Mi nombre es Francisco. Soy antropólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión pública de la EESAD. Igual fui concejal electo en el año 2008, para el periodo 2008-2011. Me he desempeñado como secretario de Agricultura y Medio Ambiente en mi propio Copacabana. Y también he sido alcalde encargado del municipio. Entre las actividades que he desarrollado también, he sido director de la Casa de Justicia en Bello. Y soy representante de padres de la institución educativa Normal Mario Aciliadora. Igual es presidente de la Junta de Educación Comunal de una vereda Peñolcito. Y pertenezco también al acueducto del convento en Copacabana. Tengo actividades entonces comunitarias y también una experiencia política que me permite hoy estar esperando a ocupar el cargo de alcalde de nuestro municipio. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Fran Arley Guzmán Daza, de la Colombia Humana UP. Buenas noches. Mi nombre es Fran Guzmán. Soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, administrador público de la EESAD. Tengo dos especializaciones, una en gestión pública y una en finanzas públicas también de la EESAD. En la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, curso de una maestría en planeación urbana y regional. Y actualmente soy candidato a doctor en política y gobierno de la Unidad Católica de Córdoba en Argentina. Me he desempeñado, entre otros cargos, como director de la Oficina de la Juventud del municipio de Copacabana, gerente de control interno de la alcaldía. He sido coordinador de temas de desarrollo urbano y territorial en algunos municipios del departamento. Y fui jefe de planeación de la superintendencia de puertos y transporte del Ministerio de Transporte en Bogotá y gestor regional del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones para Antioquia. Muchas gracias. Muy bien, y continúa Hernando de Jesús González Gómez, partido ADA. Muy buenas noches, primero que todo, un saludo a usted, don Rubén, a Óscar, a Daniel. Muchas gracias por esta oportunidad. Soy Hernando González Gómez, estadístico en la Universidad de Antioquia, médico cirujano general de la Universidad de Antioquia, profesor de medicina adscrito en la Universidad de Antioquia, en mi institución San Vicente de Pabú, 38 años. Actualmente, en mi recorrido político, fui concejal del municipio de Copacabana en la anterior administración y también fui secretario de salud de mi mismo municipio. presidente del comité administrativo de una entidad que se llama Intersalud, que es una entidad médica. Y a la vez también he desempeñado múltiples trabajos en las urgencias de Hospital San Vicente, Hospital General y Hospital Pablo Atón. Muchas gracias, candidato. Antes de continuar... Sí, una observación pequeñita, no va a tocar. Hombre, que nos apaguen los celulares. Los pongan en silencio, al menos. O que los apaguen porque les están haciendo alguna interferencia con... Con los micrófonos. Con los micrófonos. Entonces, hay que estar como pendientes de eso. En Telemedellín, los municipios eligen. Continuamos con esta ronda de presentación de los candidatos a la alcaldía del municipio de Copacabana. El turno ahora para Diego Echeverry Incapié, del Partido Maíz. Buenas noches, Diego Echeverry Incapié. He sido funcionario, secretario de despacho del municipio de Copacabana. Soy administrador de empresas, especialista en finanzas públicas. Me he desempeñado igualmente como director de gestión integral de recursos de la Secretaría Sesional de Salud del Departamento de Antioquia. Fui también docente del Politécnico Jaime Sáenz Acadaví de la Universidad Minuto de Dios, alcalde 2001-2003, 2008-2011, donde tuve la oportunidad de sanear las finanzas públicas del municipio. Asimismo, tuve la oportunidad de trabajar para mejorar la calidad de vida del municipio de Copacabana, donde Copacabana tuvo reconocimientos por tres años consecutivos como el mejor municipio de Antioquia en el 2008-2011. Muy bien, muchas gracias. Y continúa Juan Eugenio González Molina. Buenas noches a la teleaudiencia de Telemedellín. Mi nombre es Eugenio González. Soy locutor comercial. Primera vez que hago política. Primera vez que me da por ser candidato a la alcaldía. Soy pionero de la radio comunitaria en Antioquia. Es decir, soy el primero que en alguna oportunidad montó una emisora comunitaria. Soy líder social, comunitario. Trabajo para la gente y por la gente, por los animales. Me duelen un montón. Y obviamente, pues, quiero hacer muchas cosas por mi municipio de Copacabana desde la parte política porque entendí que la política es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, del medio ambiente, de los municipios, de los animales y obviamente buscar una armonía. Por eso soy el candidato del pueblo y para el pueblo. ¿Tiene voz de locutor? Sí, señor. Bonita voz la que tiene el candidato. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el candidato Douglas Alberto Pulgarín Palacio del Partido Polo Democrático Alternativo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Douglas Pulgarín. Yo hago parte del polo, como acaban de mencionar. El único partido que logró desligarse de todo el entremado político que hay en Copacabana en su contra. Directamente soy administrador público. Yo entrego en este momento unas charlas de la ética sobre lo público, Bedurías Ciudadanas y Control Social. Hago parte de las bedurías en diferentes instancias, local, nacional y también departamental. A nivel nacional soy el director de una red de bedurías. En este momento, como administrador público, he tratado de hacer la incidencia dentro de nuestras comunidades y hemos defendido que no se instalaran las fotomultas, que no se hiciera la privatización de tránsito, lo que llamamos como privatización de acueductos y que no se vendieran los 11 predios del municipio. También he estado en diferentes grupos sociales, como Bedurías, Comités Cívicos, Juntas de Acción Comunal, Consejería de PBOT, Mesas de Buen Gobierno, entre otras. Gracias. Muy bien, continúa Aníbal Díaz Montoya, él es candidato por Grupo Significativo de Ciudadanos, Copacabana Diferente. Claro que sí. Muy buenas noches, mi nombre es Aníbal Díaz Montoya. Quiero darle un saludo muy especial a mis compañeros, hoy candidatos a la alcaldía del municipio de Copacabana. A ustedes, a Óscar y a Rubén, un saludo especial y a todos los televidentes que hoy nos están viendo. Soy abogado, soy especialista en alta gerencia, fui concejal del municipio de Copacabana 11 años, tuve la oportunidad de ser presidente del consejo en el año 2012. También trabajé como contratista y funcionario de las administraciones municipales, fui coordinador del Centro de Recursos Educativos del municipio de Copacabana, director de Geonedco, el DECON, en el área de capacitación y selección de personal. Hoy Copacabana necesita un cambio fundamental y sustancial en la forma de gobernar y administrar este municipio. Rubén, de pronto un lapsus que tuviste ahorita. Nosotros no estamos saliendo hoy por una coalición de Copacabana, tenemos, perdón, por un grupo significativo de ciudadanos. Hoy tenemos la única coalición en Copacabana, Partido Liberal, Aico y Conservador. Muchas gracias, candidato. En aras, digamos, de la claridad, Copacabana diferente, así aparece en la base de datos de la registraduría, así aparece en la base de datos de la registraduría, pero igual muy válida la acotación, candidato. Continuamos con Héctor Augusto Monsalve Restrepo, candidato del Partido de la U. Muy buenas noches. Soy Héctor Monsalve Restrepo, soy contador público de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en desarrollo local, soy casado con tres hijos, me he desempeñado como concejal en el municipio de Copacabana en tres periodos desde 1992 hasta el 2000, fui secretario de Hacienda, director de la oficina de control interno, director de la Junta Municipal de Deportes, fui profesor de cátedra de tres universidades, fui también profesor del Politécnico Jaime Chávez Cadavid, también me desempeñé en la oficina de pasaportes como director de esta oficina en el periodo anterior, dos años, también fui alcalde en el periodo anterior. Me he desempeñado en muchos cargos públicos, en el sector privado también he tenido bastantes negocios durante mucho tiempo y espero que miren esta opción para la alcaldía de Copacabana. Muy bien, y terminamos esta ronda de presentaciones de candidatos con Carlos David Orozco, él es candidato por el partido Centro Democrático. Buenas noches, soy Carlos David Orozco, candidato del Centro Democrático, el candidato de Álvaro Uribe Vélez en Copacabana. Un saludo a los amigos de Telemedellín, a la audiencia y especialmente a mis conciudadanos del municipio de Copacabana. Soy abogado titulado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana con profundización en Estado, Gobierno y Municipio. He trabajado en algunos sectores, como la Gobernación de Antioquia, como abogado, en la empresa Maná y en la empresa de vivienda de Antioquia. Fui concejal de mi municipio a la edad de 18 años y en Copacabana he sido asesor jurídico de la Comisaría de Familia del Instituto de Vivienda de INVICOP. Parto de una propuesta institucional responsable que presento a todos los ciudadanos, esperando el apoyo para que recuperemos juntos el rumbo de nuestro adorado y querido municipio. Muy bien, muchas gracias, candidato. En Telemedellín los municipios eligen, recuerden continuar opinando a través de las redes sociales con este hashtag, los municipios eligen, hoy con los candidatos a la alcaldía del municipio de Copacabana. Comenzamos entonces con el primer tema, es un tema bastante trascendental para el municipio, seguridad y convivencia. Comenzamos esta ronda con el candidato Frank Arley Guzmán Daza. Mucha atención a la pregunta porque está larguita. Dice, ¿cómo va usted a fortalecer la seguridad en su municipio y cómo va a combatir el microtráfico y la llegada foránea de integrantes de grupos delincuenciales? La cultura de Copacabana es una cultura de un municipio tranquilo. Nosotros tenemos que fortalecer las instancias de seguridad del municipio y eso tiene tres componentes que son el tema de cultura ciudadana. Tenemos que aprender a vivir en convivencia, a vivir en sociedad y respetarnos los unos a los otros y sobre todo respetar la institucionalidad. Segundo, en el tema policial, necesitamos tener unos equipos técnicos más desarrollados para el tema de la policía, dotarlos de los equipos que se requieren. Necesitamos tener un fortalecimiento institucional frente al manejo de la fuerza pública de Copacabana y tenemos una gran necesidad en Copacabana. Necesitamos mejorar el alumbrado público. Copacabana hoy es un municipio que carece de un alumbrado público fuerte, óptimo y por ende la delincuencia se aprovecha muchísimo de esos espacios de oscuridad en algunos sectores del municipio y tenemos que fortalecer ese tema. Muy bien, el turno es para Hernando González. Don Hernando, ¿qué vamos a hacer para fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio? Muchas gracias. Primero que todo, me voy a relacionar en el momento en Copacabana tenemos 80 policías, de los cuales tenemos tres turnos diarios. Entonces, imagínense ustedes. Copacabana, una población de 75.000 habitantes para que 80 policías velen por la seguridad, lo que equivale más o menos a 27 policías para cada habitante. Y, o por turno, también estamos muy, muy desfasados. ¿Qué quiero? Tenemos que implementar la fuerza policial en Copacabana para que la seguridad sea más óptima. Según la ONU, son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y en Copacabana, imagínense, 75.000 habitantes con 80 policías. Entonces, tenemos que ahondar en este tema. También tenemos que procurar con ellos, al aumentar el pie de fuerza, mejoraremos otros estándares. Candidato Diego Echeverry, ¿qué va a hacer usted? Sí, Echeverry, Diego Echeverry, hincapié. ¿Qué va a hacer usted para fortalecer la seguridad en su municipio, combatir el microtráfico y todos estos otros problemas de convivencia que hay? Primero, con la convicción de que el alcalde es el primer policía del municipio y en dos frentes, uno de atención y otro de prevención. Atención con aumentar el pie de fuerza, hacer convenios con el ejército, igualmente construir los CAIs fijos en puntos estratégicos de nuestro municipio. Asimismo, dotar de toda la infraestructura tecnológica a la policía de nuestro municipio, tener las alarmas comunitarias, con cámaras de seguridad, con buenos monitoreos. Igualmente vamos a crear los centros de convivencia ciudadana, una apuesta también para que las comunidades tengan solución rápida de los conflictos. Asimismo, vamos a definir y vamos a establecer una política de integración comunitaria para que trabajemos entre todos por la seguridad del municipio de Copacabana. Muy bien, el turno ahora es para Eugenio González. Don Eugenio. Bueno, en Copacabana la policía está abandonada. Yo creo que eso es algo que manejamos todos en Copacabana en este momento. Hay que aumentar el pie de fuerza, hay que darles una mejor dotación, hay que tener un mayor compromiso con nuestra policía. Es muy triste que en este momento ellos adolezcan de los implementos para prestarnos la seguridad, ¿cierto? En Copacabana hay que construir una casa de justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve los conflictos al Estado se le merma la obligación con el pueblo. ¿Qué más tenemos que hacer? Que la comunidad viva en armonía con el código de policía y que realmente se apliquen las normas en un municipio como Copacabana. Dicho de esta manera, también hay que preguntar dónde están las cámaras que se han comprado, aumentar esa cantidad de cámaras en Copacabana para poder estar tranquilos, porque en un municipio tranquilo la inversión llega, es más, bastantica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, candidato. El turno ahora para el candidato Douglas Alberto Pulgarín. ¿Qué va a hacer usted con la seguridad, el microtráfico y todos estos otros problemas de convivencia? Sí, gracias. Al ciudadano se le debe acercar más a la institucionalidad, se le debe entregar lo que son los valores para que ellos mismos sepan cuáles son sus derechos. Al ciudadano se le tiene que escuchar. La fuerza pública está débil, la fuerza pública debe ser fortalecida, tanto en su parque automotor como en sus espacios y comunicaciones. Las entidades de socorro deben ser fortalecidas también para este apoyo, controlar el ingreso y la salida del municipio, porque nosotros no vamos a tener ni exportadores ni importadores delincuenciales. Vamos solo a tratar los temas de municipio en concordancia con los que están a nuestro alrededor y lo que se puede hacer con el área metropolitana en convenios, con apoyos institucionales para las diferentes entidades que se controlan para este tema. Muchas gracias, candidato. Aníbal Díaz. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar la delincuencia, el microtráfico? Claro que sí. Hoy Copacabana, como lo decía el médico Hernando González, es un municipio muy amplio en su extensión, tiene 70 kilómetros cuadrados de los cuales tiene 9 urbanos y 61 rurales. ¿Para eso qué necesitamos? Hoy Copacabana tiene 6 cuadrantes, vamos a ampliar a 8 cuadrantes. Necesitamos también fortalecer todos los equipos que tiene la policía, necesitamos más dotación para ellos, más motocicletas, otros tipos de vehículos. Necesitamos hoy también el tema de las alarmas comunitarias, vamos a empoderar a los ciudadanos para que ellos tengan también el tema de la seguridad en sus manos. Necesitamos, importantísimo, hoy vamos a crear un centro de monitoreo, de atención y de inteligencia para que sepamos quién está entrando a Copacabana, quién está saliendo. Fundamental, con cámaras de detección facial y también con estos dispositivos que hacen identificación de los vehículos. Yo creo que con esto vamos a ayudar para que la seguridad de Copacabana salga adelante. Gracias candidato, el turno ahora para Héctor Augusto Monsalve, seguridad, microtráfico y convivencia. Bueno, muchas gracias, la seguridad debe ser integral, no solo la vigilancia. Ayer me informaron que ya no hay 84 policías, solo hay 60 con todos los que se han jubilado y son 75 mil habitantes, eso implica aproximadamente un policía por cada 3.750 habitantes. Hay que cuidar al policía para que no lo roben, pero no es solo el policía, es también las cámaras de monitoreo ya están instaladas, señor Aníbal. Recuerde que ese centro de monitoreo lo montamos en la administración de nosotros y en esta la reforzaron con cámaras de vigilancia, pero hay que seguir poniendo más para tener más cobertura. También hay que apropiar a la comunidad, apropiar a la comunidad que nos tenemos que cuidar entre todos y armar las redes de informantes, tener los números de los cuadrantes para que la policía reaccione más rápido y en la zona rural, lógico, hacer lo que yo hice en la administración anterior, hacer convenios con el ejército para que nos cubra la zona rural. Muy bien, ¿y qué nos dice Carlos David Orozco? ¿Cuál es su propuesta? La seguridad es un patrimonio vital de los ciudadanos. Como alcalde llevaré de manera directa la ejecución de la política pública de seguridad. Vamos a hacer una lucha frontal contra el microtráfico, que es la madre de todas las modalidades delictivas. En Copacabana, para poder tener más efectivos, para poder tener más cuadrantes, se requiere de manera urgente la construcción del comando de policía y así cubrir hasta el último rincón de nuestra municipalidad. Tenemos que fortalecer con las ayudas tecnológicas que hoy existen el monitoreo hasta el último rincón de nuestro municipio. También, lo primero es que la ciudadanía, que es el mejor cooperante en temas de seguridad, tenga confianza en la institucionalidad, tenga confianza en su alcalde, tenga confianza en la fuerza pública. Cero consumo de drogas en nuestros parques, demolición de venta de expendios de droga, pero también una oferta social para los jóvenes, uniendo educación, cultura y deporte. Muchas gracias, candidato. Y cerramos esta ronda de respuestas, de preguntas y respuestas sobre el tema de seguridad, con Francisco Javier Cadavid González. Mediante un acto público generaremos un pacto por la transparencia y anticorrupción con todos los miembros del Estado, con la policía y otros, igualmente con los funcionarios de la administración municipal, para que el pueblo, los ciudadanos, recobren la confianza en los funcionarios. Igual vamos a invitar a la comunidad para que denuncie y no conviva con el delito. Vamos a gestionar recursos para poder construir el centro de atención integrada entre policía y otros. Vamos a atacar el microtráfico en coordinación con la policía metropolitana y también la microextorsión, en especial lo que llamamos las vacunas. Vamos a generar un centro de conciliación, de resolución de conflictos en Copacabana para que en acuerdo los ciudadanos puedan resolver sus conflictos. Y vamos a construir un centro de atención inmediata en el barrio Machado que sirva de control permanente al ingreso y salida de nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Ya cerramos la primera ronda de preguntas. El primer tema importante, seguridad y convivencia. Sí, señor. Y vamos a seguir, segundo tema importante, infraestructura vial. Esta pregunta se la vamos a hacer al candidato Hernando de Jesús González Gómez. Dice así. ¿Cómo va a mejorar usted la infraestructura vial de su municipio y qué obras plantea para integrar su localidad a los proyectos metropolitanos? Muchas gracias. Copacabana, en este momento, en cuanto a movilidad, digamos, estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que estar ligados al plan de ordenamiento territorial, el cual en este momento es obsoleto. Y creo que la movilidad y el POT tienen que ir ligados. En Copacabana es muy difícil que nuestros habitantes se desplacen hacia el área de Río Negro. Tienen que venir hasta Zamora. Ahora, planteo, de pronto, hacer en lo posible con el área metropolitana una vía que vaya del Alvarado hacia la parte del oriente antioqueño. Lo mismo que se evitaría venir hasta Madera. Y para nosotros, nuestro municipio tiene un barrio muy importante que por sí ha estado muy, digamos, muy abandonado, que es Villanueva. ¿Cómo es posible que para ir al barrio Villanueva no haya un puente por el cual haya comunicación? Muchas gracias, candidato, por su tiempo. Le recordamos un minuto de respuesta. Candidato Diego Echeverry, ¿qué va a hacer usted en materia de movilidad y cómo va a integrar el municipio de Copacabana a los proyectos metropolitanos? Bueno, hay una infraestructura vial necesaria para nuestras comunidades. La construcción de la vía al Llano, la construcción de la vía Granizal, la construcción de la vía Santo Domingo Granizal, la construcción de la vía Metromezclas. Una deuda grande que tiene el Departamento de Antioquia y el área metropolitana es la construcción de la vía alterna, la vía de servicios. Inmediatamente construyó la doble calzada. Esta vía se tenía que ejecutar desafortunadamente. Han hecho caso omiso con esa obligación que tiene incluso el mismo consorcio atovial. Igualmente la construcción de puentes, no solamente en las zonas veredales, sino también el puente Villanueva, que es una obligación también y una deuda que se tiene con la comunidad de Villanueva. Igualmente todo el mantenimiento y mejoramiento de toda la infraestructura vial con la construcción de los boscolvers, las obras complementarias, las cunetas, los humideros. Todos estos programas y estos proyectos se debieron haber ejecutado hace rato. Ya están estudios y diseños incluso para la construcción y un buen mantenimiento de las vías. Muy bien. Continúa don Eugenio González. Sus propuestas en movilidad. Coloquialmente en Copacabana decimos que cuando se apaga un semáforo se arregla la movilidad. Allá yo pienso que hubo un mal estudio sobre la semaforización. Eso hay que replantearlo. Las vías rurales no son vías, son trochas. Entonces hay que arreglar y ampliar las vías porque Copacabana está creciendo hacia la parte rural. Eso hay que arreglarlo. Bueno, hay que reacondicionar los sentidos de las vías porque Copacabana es el parqueadero a cielo abierto más grande que hay en el área metropolitana y hay que reacondicionar sentidos y obviamente capacidad. Bueno, ¿quién colapsa la movilidad en Copacabana? Los vehículos que por evitarse en el pago del peajito se nos meten a la zona urbana y ningún mandatario le ha puesto cuidado desde que existe el famoso peajito. Hay que mirar ahora con esa integración metropolitana que se está haciendo de vías cómo vamos a hacer nosotros para hacer un control y de una vez desahogar el tema vial del municipio de Copacabana. Hay que construir más vías y ampliar más vías. Muchas gracias. Candidato Douglas Pulgarín, ¿qué va a hacer usted por la movilidad y la integración metropolitana? Gracias. Aló. Gracias. Iniciaríamos implementando la ley 1503 del 2011 que es del senador Alexander López del Polo. Es la formación de hábitos, comportamiento y conductas seguras en la vía. Tendríamos, no haríamos las fotomultas, entregaríamos todo lo que hay que hacer antes de las fotomultas, pedagogías, resaltos, peraltes. Hay que hacer un montón de obras antes de una fotomulta, parqueaderos en altura para descongestionar ciertos lugares. Revisar el tema de los semáforos, por lo que decía nuestro compañero, eso es un embotellamiento total. El PBOT en su crecimiento, como pasa hoy en Machado, que se piensa hacer una expansión y van a meter 1.600 unidades que todas ellas van a tener apartamentos, carro. Entonces eso no es posible. Continuar con la vía del río, respetar las normas de construcción, ordenamiento vial y de rutas y no privatizar la Secretaría de Movilidad. Todo lo que es público es del público y el público tiene que aprender a manejar lo suyo. Para eso soy administrador público. Gracias. Muy bien. ¿Y el candidato Aníbal Díaz qué propone? No, debemos arrancar primero por un tema fundamental, que es la norma superior, que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual ya hace tres administraciones que no le han hecho nada. Hoy necesitamos, desde nuestro primer año, arrancar con este proceso de actualización. Fundamental, necesitamos un plan vial y un plan de movilidad, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros Eugenio y Douglas. Hoy la movilidad del municipio de Copacabana colapsa porque en la administración 2012-2015, Héctor Augusto Monsalve, se colocaron siete puntos semafóricos, de los cuales hoy hay cinco apagados en el municipio. Cuando los prenden todos, el municipio colapsa totalmente. Debemos fortalecer el tema de todo el sistema vial, rural y urbano porque hoy vemos que nuestras veredas están muy afectadas, no les están metiendo la mano que se necesita. Fundamental también hacer alianzas público-privadas con los privados para organizar parqueaderos en altura, que Copacabana hoy no tiene un sistema de parqueaderos que necesita el municipio. Muchas gracias. Candidato Héctor Monsalve, ¿qué propone usted para mejorar la movilidad? Parece ser que el candidato Aníbal le da más importancia a los vehículos que a las personas. Los semáforos fueran para proteger la vida de las personas, no para darle agilidad a los carros. Copacabana colapsa en transportes por la gran carga de vehículos que le aporta la evasión del pedagito social. Los que van del norte hacia el sur desde Girardot, Tabarboza y todos, pues cruzan todo Copacabana y salen a la navic. Y viceversa, los que vienen del sur se meten para evitar los 2.600 pesos. Hay que hacer una cultura vial exagerada y los pianotones nos tienen que ayudar y tenemos que exigirle al área metropolitana que termine con la multimodal. Que no haga ese trayecto únicamente entre Copa Hilos y la plaza de mercado, que le dé continuidad. Porque haríamos pared viales que nos ayudaría a descongestionar muy, muy enormemente el municipio. Muy bien, y el candidato Carlos David Orozco, ¿qué propone para mejorar la movilidad en el municipio? Movilidad interna y conectividad. El último informe del metro nos deja muy mal a los municipios del norte. No se ve a corto o a mediano plazo la ampliación de la línea del metro. Seguimos siendo la cenicienta del norte del Valle de Aburra. Por eso yo he propuesto de una manera ingeniosa la conectividad con el oriente antioqueño. Pero a través de una vía que ya existe en concordancia con los privados en el sector de Cristo Rey, la vía conocida como la finca Los Alticos. Una vía con unas interesantes especificaciones y que constituiría un hecho metropolitano. No solo sería un tema de Copacabana, sino el norte del Valle de Aburra. Estaríamos en menos de 20 minutos conectados al oriente del aeropuerto José María Córdoba. Hay que hacer una reestructuración interna de manera urgente de la movilidad. Entiendo la importancia y el respeto de la vida de los peatones, pero tampoco se ha hecho una pedagogía para un mejoramiento de costumbres colectivas en este tema. Fortalecimiento de construcción de parqueaderos en altura a través de un acuerdo municipal. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Y cerramos este bloque de movilidad con el candidato... No, con el candidato Frank... Sigue Francisco. Sí, sí, discúlpeme. Francisco Javier Cadavid González. González, se me corren las letras aquí. Francisco Javier Cadavid González. Candidato, adelante. Bueno, realizaremos un mantenimiento a la malla vial urbana y rural, hoy bastante deteriorado. Desarrollaremos el plan estratégico de circulación igualmente urbano, hoy con trancones permanentes en nuestro municipio. Haremos la construcción de anillos viales rurales para poder conectar y comunicar nuestros sectores y veredas. Haremos la gestión para pavimentar la vía entre lo que es San Juan y la vereda de Ancón para salir a la autopista en el sector Metromezclas. Y gestionaremos la construcción de un intercambio vial que hemos denominado estación central, que unirá el centro urbano con la autopista norte en el sector de la Plaza de Mercado hasta lo que es el sector de Villanueva. Y allí daremos entonces solución a esos trancones permanentes. Igual, alentaremos las gestiones de vidas con los otros alcaldes, compañeros, para que se pueda continuar la extensión de la línea entre Niquía, Copacabana y hacia el norte. Muy bien, y terminamos esta ronda con Fran Arley Guzmán. Ahora sí, ahora sí vamos a terminar esta ronda. Hoy el mayor problema de infraestructura vial del municipio de Copacabana es la semaforización. La semaforización fue un fracaso total para la movilidad de Copacabana. Y ese tema tenemos que recuperarlo. Tenemos que levantar la semaforización y hacer un nuevo estudio. Necesitamos continuar el corredor multimodal que salga desde la Plaza de Mercado a la nueva vía que se está haciendo, a salir a la bomba de ese uso de la calle 50 para mejorar ese espacio de movilidad. Tenemos que ampliar la calle 50, desde la Casa de la Cultura hasta el barrio San Juan de la Tazajera, porque el crecimiento urbanístico de Copacabana se está dando hacia esa zona y tenemos que mejorar ese tema. Y un tema que se hace fundamental es la pavimentación de las vías del municipio. Copacabana hoy tiene unas vías desastrosas, se están haciendo unos parcheos que se hacen un día, llueve y el agua se lleva lo que hicieron previamente. Entonces tenemos que tener un plan estratégico de movilidad para Copacabana y de pavimentación. En Telemedellín los municipios eligen, continúen opinando a través de las redes sociales con el hashtag los municipios eligen, recuerden que esta transmisión tiene además el sistema, el sistema, el sistema, oiga tengo la lengua en realidad, es el frío, es el frío, el sistema closed caption para que por favor lo activen en sus pantallas. Llegó la hora de hacer un primer corte de mensajes institucionales, es muy corto, no se muevan, porque todavía hay mucha tela por cortar con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Estás viendo especiales periodísticos. En Telemedellín los municipios eligen, qué bueno terminar este domingo con estas propuestas de los candidatos a los municipios metropolitanos, en este caso el municipio de Copacabana, agradable municipio del norte del Valle de Aburrá, 10 candidatos aspiran llegar al primer cargo del municipio, Rubén. Sí señor, le recordamos a todos nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el numeral Los Municipios Eligen, acá por Telemedellín. Además recuerden que esta transmisión tiene activado el sistema closed caption para que ustedes también en sus pantallas lo activen. Entramos ya en la recta final de este debate con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Hay un tema bastante trascendental también y es el que tiene que ver con el crecimiento urbanístico. Copacabana se ha pegado una crecida durante los últimos años en el tema urbanístico y precisamente vamos a escuchar qué proponen sus candidatos para controlar o para manejar todo este tema urbanístico. Sí, eso es cierto. Y vamos a empezar entonces con Diego Echeverry Capiel, es el candidato por el Movimiento Maíz. La pregunta es la siguiente, ¿qué medidas va a implementar para controlar el crecimiento urbanístico y el aumento de fincas de recreo en esta localidad? Bueno, lo primero es que hay que establecer medidas de orden y de control ajustadas a la ley. A diciembre 31 del 2011 en nuestra administración nosotros entregamos la revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento territorial. Lo dejamos en las autoridades ambientales. Desafortunadamente fue archivado y fue acomodado a los intereses de agentes, aparte de lo que tiene que ver con el desarrollo interno de nuestras comunidades. Y ahí fue donde empezó a proliferar una gran cantidad de construcciones. Hasta esa fecha, diciembre 31 del 2011, no existían en el municipio de Copacabana edificios de más de cinco, de seis pisos. Y ahora tenemos ya edificios de 25 y 30 pisos, que desafortunadamente no resuelven el déficit de vivienda que tiene nuestra comunidad. En Copacabana hay más de 3.500 familias. Ahora necesitamos ajustarnos a esas necesidades de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario para la comunidad de Copacabana. Gracias. Candidato, el turno ahora entonces para Juan Eugenio González Molina. ¿Cómo va a controlar usted el crecimiento urbanístico? Yo pienso que primero hay que aprobar el PBOT, pues en Copacabana no existe esa carta de navegación. Hay que aprobarlo. Yo no entiendo de dónde han aprobado en varios años 5.400 licencias y no hay PBOT. Lo que dice Diego es cierto. Crecer en altura en Copacabana es necesario, pero de una manera regulada, de una manera adecuada. Hay que exigirle a los constructores que hagan la compensación ambiental. En Copacabana nadie que construye compensa ambientalmente al municipio. Allá, ¿qué más hay que hacer en Copacabana? Hombre, hay que darle duro a ese PBOT. Es increíble que 19 años de atraso tenemos en un municipio porque las administraciones no le han dado la particularidad y la prioridad a ese PBOT para poder crecer en altura. Claro, somos un municipio pequeño que vivimos en la parte urbana y el control de las fincas de recreo, hombre. Eso es un tema muy difícil que tendría ya mucho de largo y de ancho para otra conversación. Muchas gracias. ¿Y qué piensa el candidato Douglas Alberto Pulgarín? ¿Cuál es la propuesta? Sí, yo coincido con todos que tenemos que tener actualizado un PBOT. Sin esa vaina, sin esa ruta no hay nada que podamos hacer. Las rutas de la ciclocaminabilidad están ayudando a que sea más desordenado el municipio, al igual que la semaforización. La misma alcaldía está dando permisos otorgados por la alcaldía a concejales y desconcejales para que construyan en las laderas del río, en las quebradas. Y eso no está permitido por el PBOT y se tiene que respetar. De hecho, nos preguntan mucho por el agro y el agro hay que protegerlo porque la expansión urbanística, el crecimiento desmedido, los pozos sépticos, las afectaciones ambientales que están haciendo las cuencas hídricas, eso nos está afectando mucho. El crecimiento tampoco está mirando la discapacidad, no está mirando la accesibilidad. Y lo más importante, incentivar para que el control social y las deberías ciudadanas estén inmersas en una comunicación bilateral con la alcaldía, para que ellas puedan ayudar a hacer el control. Es el único mecanismo que puede activar todas las actividades de control. Gracias, candidato. Continuamos ahora con el candidato Aníbal Díaz Montoya. Además, nos hace la claridad que es de la coalición Copacabana diferente, integrada por Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido AICO. Muchas gracias. No, fundamental, me encuentro con todos los compañeros de esta mesa. El plan básico de ordenamiento territorial lleva más de 20 años, 20 años y mejor, sin ningún tipo de revisión y actualización. Las dos últimas administraciones se han gastado más de mil millones de pesos y no han podido todavía entregar ningún producto final. Está la carta de navegación, como dice Eugenio, de cualquier municipio en este tema. Pero es también fundamental algo. Tenemos que hablar con los constructores del municipio. Debemos crecer, pero crecer organizadamente, ordenadamente. Por cada vivienda que se haga, necesitamos un sistema de parqueadero, que es lo que hoy nos está matando en Copacabana. El tema de las compensaciones, voy mucho más allá del tema ambiental. Necesitamos hacer un sistema de compensación que le permita que en la zona donde en realidad se estén desarrollando los proyectos, se pueda invertir ahí, en esa zona. Hoy se entregaron en Copacabana unos predios que se cambian del tema rural al tema urbano. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más semáforos? ¿Esa es la solución? Yo creo que no. Muy bien. Continuamos con Héctor Augusto Monsalve Restrepo, quien es avalado por el partido de la U, pero también hace parte de un grupo significativo de ciudadanos. Copacabana Más Social y además tiene también cohabar desde el Partido Verde y Cambio Radical. ¿Cuáles son sus propuestas para manejar estos problemas que se están presentando urbanísticos y fincas de veraneo en Copacabana? Bueno, les comento que sí hay normatividad. Hay un plan básico de ordenamiento territorial que con ese es que las empresas que van a construir se basan y es el que está vigente desde el año 2000. Desafortunadamente, como lo dice el señor Aníbal y que él aprobó cuando era concejal que se hiciera el estudio de la modificación del plan básico de ordenamiento, pues usted sabe que eso tiene que pasar a Área Metropolitana y a Corantioquia para hacer concertación. Y en ambas administraciones anteriores se presentó y ellos no han concertado. No es culpa ni de la administración ni del consejo. Pero sí, tenemos que darle aplicación y que concertemos ese plan básico de ordenamiento para que tomemos medidas y también para que el desarrollo, además de la construcción de vivienda, que el déficit es bastante alto, también se construya la infraestructura necesaria. Por ejemplo, los colegios, las vías, las unidades deportivas, todo para que sea coherente con el desarrollo. Gracias, candidato. Carlos David Orozco Tivaquirá, ¿qué va a hacer usted? Bueno, se trata de desatrancar el PBOT, eso sí, con dos situaciones, con responsabilidad ambiental y con mucha equidad. Pienso que es bienvenido el desarrollo urbanístico, pero un desarrollo sostenible, un desarrollo responsable. Copacabana va en caída libre a convertirse en una selva de cemento. Yo pienso con el tema de las fincas de recreo que usted ahorita hablaba, que no son un problema, por el contrario, son un plus. Por eso yo he dicho que Copacabana debe tener una vocación. Y la vocación de Copacabana es que sea un destino turístico y gastronómico. Hoy se están construyendo, por ejemplo, dos grandes hoteles, muy buenos, importantísimos en el sector nororiental de Copacabana. Entonces, vamos a potencializar ese plus, vamos a reglamentar y vamos a hacer que Copacabana crezca, pero con responsabilidad y sobre todo con un absoluto respeto de lo ambiental. Muy bien, y continúa el candidato Francisco Javier Cadavid, su propuesta. Bueno, Copacabana ha crecido y no se ha desarrollado. En el año 2000 teníamos 50 mil habitantes, hoy tenemos 73 mil. Eso ha generado un caos total en Copacabana. Primero, tendremos que actualizar el plan básico de ordenamiento territorial, acorde a las exigencias del presente y futuro del municipio de la subregión. Segundo, tenemos que crear la Secretaría de Planeación Municipal, destinada solamente a lo que es el desarrollo territorial y no otorgar licencias. Tercero, tendríamos la construcción, controlar la construcción de torres, de apartamentos y complejos urbanísticos, que hoy igualmente las necesidades están siendo desbordadas por las demandas. No hay oferta para poder suplir todo lo que la comunidad hoy quiere. Coincido con las autoridades ambientales en el cuidado y protección de los acuíferos. Una reserva subterránea de nuestras aguas. Aprobaré con ellos entonces el PBOTED, que es obligatorio hoy poder sacarlo adelante. Muy bien, muchas gracias, señor candidato. Vamos a ver qué opina, qué piensa, qué propone Fran Arley Guzmán Daza frente a este tema del crecimiento urbanístico. Yo soy urbanista planificador, tengo una maestría en planeación urbana y regional. Mire, el problema de Copacabana no es el plan básico de ordenamiento territorial. Nosotros en Copacabana tenemos que pensar en una renovación urbana para el municipio, porque Copacabana está acabado. Copacabana tiene el parque más asqueroso del área metropolitana, tiene un parque inmundo. Nosotros tenemos que renovar a Copacabana. Tenemos que tener un mejor parque, mejores escenarios deportivos y culturales para los jóvenes y para los adultos. Y necesitamos desarrollar la infraestructura urbanística del municipio a través de instrumentos de planeación como los planes parciales. Ese es el foco de Copacabana. Copacabana lo que necesita es un alcalde honesto, decente, visionario, que conozca el territorio, que conozca la planeación urbana y que se siente con los constructores a planificar y a pensar a Copacabana para hacer de Copacabana una ciudad fuerte y pujante. Muy bien, y terminamos esta ronda con el señor Hernando de Jesús González Gómez. Vea, para nadie es un secreto y nosotros en Copacabana, vuelvo y repito lo que han dicho todos mis compañeros, lo más urgente es un P-O-T. En Copacabana, según lo conversado, tenemos en el artículo 025 del año 2000, lo que equivale a que estamos muy atrasados porque, como la ley lo exige, más o menos cada tres periodos se debe estar realizando un estudio de P-O-T que se ha ya aprobado. Y Copacabana ya ha dado vueltas y revueltas a esto, lo que ha acontecido, que sea más cara la revisión que el mismo programa de plan de ordenamiento territorial bien llevado. Si Copacabana no realiza un P-O-T serio, vamos a seguir inmersos en el atraso que tenemos. Como decía el compañero Francisco, 73 mil habitantes en este momento y las mismas calles de hace 50 años. En Telemedellín promovemos la democracia, en Telemedellín los municipios eligen. Hombre, se nos ha acabado el tiempo. Se pone uno a hablar de política, se pone uno a escuchar las propuestas de los candidatos y el tiempo pasa volando. Así es, y yo creo que ya vamos para el minuto de despedida de cada uno de los candidatos y vamos a empezar con Eugenio González Molina. ¿Qué le quiere decir usted a la población del municipio de Copacabana? Copacabana debe ser sometido ya a un cambio político, financiero, administrativo y social. Mi nombre es Eugenio González, soy candidato a la alcaldía de Copacabana por el único partido que se creó para combatir la corrupción en Colombia, el partido de reivindicación étnica PRE. Me denomino del pueblo y para el pueblo porque vengo de una familia muy, muy humilde en Copacabana. No tengo jefes políticos, por ende no tengo que pedirle permiso a nadie para invertir en Copacabana. No tengo compromisos raros con nadie y eso me aboca todavía más a ser un buen alcalde. Bueno, voy a hablar en estos segundos de la publicidad. Yo coloco vallas de 30 mil pesos porque no tengo plata para hacer la campaña. Vallas ecológicas y amigables con el medio ambiente. Por eso le pido a Copacabana que me apoye con su voto y salir de este atraso que tenemos de tantos años. Dios los bendiga. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Douglas Alberto Pulgarín. ¿Por qué votar por usted? ¿Qué le quiere decir a la gente de Copacabana? Sí, para Copacabana nosotros necesitamos un real cambio, un cambio que venga desde las bases, un cambio que realmente conozca la estructura de los factores comunitarios que están sucediendo. Que no sean unos alcaldes que no hayan hecho parte de las estructuras comunitarias. Eso no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que tener los alcaldes de nuestro peso, de nuestra talla, de nuestro talento. Nosotros tenemos que recuperar la categoría del municipio. Es una categoría que tenemos que hacerlo desde el control del fisco. Nosotros tenemos dentro de nuestros componentes la legalidad y la contratación, donde los votantes serán libres y no existirá una presión para que vuelvan a contratar en los otros gobiernos y votan por fulano y total. No favores ni regalos políticos. Los concejales ni los contratistas tendrán al mando secretarías de despacho. Y los secretarios de despacho se promoverán por la ciudadanía y el gremio competente para ser elegidos por el alcalde. Todos estos de ustedes juntos hagamos el cambio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué dice el candidato Aníbal Díaz? El próximo 27 de octubre tenemos una oportunidad histórica de cambiar la forma de gobernar y administrar el municipio de Copacabana. Los últimos 20 años se le han pasado las mismas tres personajes administrando a Copacabana. Llegó ese momento de que otras personas que nos hemos preparado, que nos hemos estudiado para gobernar, salgamos adelante. Hoy este municipio lleva años de atraso. Hoy Copacabana está en los últimos indicadores. Estamos en el puesto 962 de 1.100 municipios. En el área metropolitana estamos de novenos de 10 municipios. Entonces llegó ese momento de hacer ese cambio fundamental. Llegó el momento de la Copacabana diferente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted también, candidato, por su asistencia. Y al turno entonces ahora para Héctor Monsalve, su minuto de despedida, candidato. Bueno, usted, usted y todos los ciudadanos deben votar por Héctor Monsalve Restrepo porque conoce el municipio como la palma de su mano. Porque los adultos mayores, los niños y los jóvenes serán tenidos en cuenta en ese programa de gobierno. Porque haremos un uso adecuado del medio ambiente. Porque la seguridad, el empleo, la vivienda serán parte de nuestro programa de gobierno. Por todo eso, la comunidad debe votar por Héctor Monsalve. Muchas gracias. Muy bien, y sigue Carlos David Orozco, su minuto de despedida. Conciudadanos de Copacabana, denme la oportunidad de recuperar el rumbo de nuestro querido pueblo. El 27 de octubre espero apoyen mi candidatura y mi lista al Consejo del Centro Democrático en alianza con el partido Mira. Me he preparado 30 años de mi vida para este momento. Llegó el momento de cambiar el municipio, de llevarlo a un gran desarrollo. No pertenezco a ninguna escuela tradicional política de Copacabana. Y así como ustedes ven mi campaña, en austeridad, en la publicidad, asimismo se manejará la administración con austeridad, no más nóminas paralelas. No propongo ni presento grandes vallas ni grandes publicidades en un municipio donde los niños aún se acuestan con hambre y los adultos mayores aún se acuestan enfermos. Muy bien, muchas gracias, señor candidato. En cuanto el turno de despedida para Francisco Javier Cadavid González. ¿Qué decirle a los habitantes de Copacabana? Los invito para que el próximo 27 de octubre voten por Francisco Cadavid González, alcalde, Pacho Cadavid, sin maquinarias políticas. Proponemos administrar e impulsando la participación de la comunidad, trabajando con gobernanza, con legalidad y transparencia. Vamos a trabajar fuertemente por la salud, hoy en bastantes problemas en el municipio. Vamos a trabajar impulsando lo que es la cultura igualmente, jalonando lo que es el centro cultural para que allí funcione todo lo que es el nodo cultural desde la economía naranja. Trabajaremos apoyando a lo que es el deporte. Todas aquellas personas que nos representen en el ámbito nacional e internacional tendrán el apoyo económico por parte de la administración para que puedan hacer sus presentaciones. Igualmente, educación descentralizada para las zonas rurales. Trabajaremos con el adulto mayor, apoyaremos niños y niñas. Muy bien, muchas gracias. Y el torno es para Fran Arley Guzmán. Nosotros estamos liderando una candidatura libre e independiente para el municipio de Copacabana. Hay dirigentes que saben hacer grandes cosas y yo soy uno de ellos. Por eso me presento hoy al pueblo de Copacabana y le pido que me den una oportunidad, una oportunidad de transformar a Copacabana en una ciudad fuerte y pujante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, candidato. El turno, en este caso, para Hernando de Jesús González Gómez. ¿Por qué votar por usted, candidato? Muchas gracias, querido pueblo de Copacabana. Como ustedes se dieron cuenta, casi que mi postulación no fue posible debido a que todo aval que yo llenaba era conseguido de manera diferente, rara, no sé cómo, por los diferentes contendores políticos. Dios me puso en el camino y el último día pude conseguir el movimiento ALA por el cual ustedes van a tener un alcalde honesto, honrado y humilde. No voy a dejar de aprovechar también para darle un Dios le pague a toda esta comunidad que a diario van a mi consultorio a decirme que cuento con el apoyo de ellos y de toda mi familia. Entonces eso lo pone a uno en una parte muy importante y yo sé que Copacabana sí tiene remedio porque Copacabana Hernando González lo va a transformar, lo va a volver un municipio en el cual se vuelva a creer en la política. Muy bien, muchas gracias y termina esta ronda de despedidas el candidato Diego Echeverry Incapié. Copacabana es un municipio que está en crisis, está en crisis administrativa, está en crisis financiera, está en crisis social. Copacabana no tiene tiempo para seguir experimentando, para seguir ensayando, para seguir improvisando. Copacabana necesita un desempeño óptimo, necesita optimizar los recursos del municipio, necesita desempeño con eficiencia, con eficacia, con efectividad y con economía. El primero de enero del 2020 le vamos a devolver la alcaldía de Copacabana a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores con dignidad y derechos, a las madres cabeza de familia, a los discapacitados. Mis jefes políticos son los líderes sociales, son los líderes comunales, son los líderes deportivos, son las personas de a pie que día a día están pidiendo un alcalde de cara a la comunidad, un alcalde visible, un alcalde que esté con todos los sectores de nuestra comunidad, con los barrios, con las veredas. Recuperemos juntos a Copacabana. Pues muy bien, de esta manera señores candidatos, amigos televidentes, llegamos al final de este espacio de promoción de la democracia. Dos debates durante el día de hoy, el primero con los candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí, este que finalizamos con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Y no nos queremos despedir Rubén sin hacerles una especial invitación. El próximo miércoles 25 de septiembre, debate con los candidatos a la alcaldía de Medellín en alianza con el Canal Caracol. Y el próximo domingo vienen más debates metropolitanos, en este caso los candidatos a las alcaldías de Girardota y Barbosa, respectivamente. Muy bien, un agradecimiento a todos los candidatos que participaron en la noche de hoy. Gracias por haber estado acá. Bueno, muy bien, ustedes además continúen opinando y participando en las redes sociales con el hashtag los municipios eligen. Señores candidatos, muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, Dios les pague. Continúen con Tele Medellín, siempre con vos. Gracias.